¿Quién es Henry? Y agarra tu canata ¡Ahhh! De último estaba ahí y se te abetó todas las canatas y las llevamos así, mira las llevamos así, Henry bien contento ¡Ey! ¿Qué me hago yo? Y seguí llevando a la tía Yandel también ¡Ahhh! ¡A la rally! La rally lista todavía no es elevada ¡Made! Diga un favor Explíquele a esta niña ¿Cuál es el apio aquí? ¿Yo? ¿O qué? Yo también Pues todo es el apio literalmente pero lo que va a ocupar para esto ¿Qué va a ser Moro? Era esto, creo ¡Ah no! El tallo, el tallo, el tallo, el tallo ¡Ajá! La ramita ¡En serio no saben! Ahora yo le saqué la ramita El apio, ajá, el tallo ¡Esa es la hoja! El apio es todo en sí, obviamente pero esto lo vamos a usar Y como cuando vamos a acochar pollos y le echas esto para que niegue Ayer yo lo estaba picando y se me dijo ¡Las ramitas se le echan! ¡Ajá! Ahora le saco las ramitas porque está en una panza ¡Bessy, Sanay! ¡El tallito! Hoy que estaba viendo el video ¿Vos viste que lo que estaba partiendo era esto, Bessy? ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, Sanay! Esto para ellos es el apio ¿Cama y el moro van a hacer ya? Pensaba que el cilantro era cama ¿O cilantro? ¡Cama! El moro van a hacer ya ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, para que se acabe la duda! ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, Sanay! ¡Bessy, Sanay! pero ayer yo estaba picando el tallo y me dijo el aceite se está quemando ok ahora vamos con el moro chicos hoy va a ser lo más difícil que es lo que es difícil pero se va a quemar el aceite es cierto no pero llevaba uno de esos pero sí a mí el moro sí me gustó ayer sí me encantó a mí me gustó bastante la verdad sí está rico sí está bien rico eso ayer quedó delicioso creo que va a los consomés sí, se fue enojado a la ponte a la cama, a ver qué le parece a la ponte a la cama ¿cómo voy a ir? a la ponte a la cama hasta yo voy a lograr no, a la ponte a la cama a la ponte a la cama el que le pregunto el que yo, el que le pregunto no, me va a regañar a mí qué rico huele sí, huele delicioso el moro quedó ayer como no, no tiene idea delicioso este, ¿de ahí qué iba a ver si? pero llevaba más consomés creo y más que vas a hacer más tienes que ponerle más ok, hay que menearle esto a la el moro no, los frijoles van después pero huele bien rico sí ve si después iban los frijoles ya me acordé después van los frijoles pero va quedando bien ahorita va quedando bien va pintando bien por el momento ok, ya voy a regresar voy a ir a ver cómo vamos afuera vamos a ver cómo va la decoración de afuera chicos a ver qué tal si ya vamos si ya está más parada que parada contame, contame para que tengan una parada lista todavía qué delicioso todavía falta todavía falta que dore porque lo que hice fue que lo tapé con papel aluminio porque como por dentro la carne está cruda para que se ha sido gratinada y se cociera todo ahí lleva jamón también entonces lo tapé con aluminio para que se cociera bien por dentro primero ya hoy ya lo voy a destapar y lo voy a ver otros 10 minutos para que ya termine de dorar pero mira, mira, mira cómo se le sale el quesito esto se le ve como una oruga si esta se ve bueno también va como una oruga si te parece una oruga se ve bueno ok, ahí nos avisas cuando ya esté para venir inspeccionando no, 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 no sé cómo, o sea, cómo se come pero se ve que está bien es que ahí vamos a cortar aquí las porciones es como sushi grande y mirá, se deshace sí, cabal, o sea, a la hora de cortar los cabal todo desecho va a ir saliendo ahí como la hazañita como más o menos como un sushi pero de carne se ve rica, se ve rica con que el Kiko dijo al principio ¡eh no! dijo no le pongan espinaca la espinaca bien feia y yo le dije, no hombre la espinaca es la que come Popeye exacto para poner su fuerte va y mirá, después me estaba ayudando y así, así, mirá, agarraba la espinaca y comía y me estaba ayudando cruda se la estaba comiendo después que no le gustaba no era así, comérsela ¿ah? no era así bueno, también va no, pero mejor comida para que no sepa cómo en realidad Popeye le gustó y ahorita la estamos pañando en su propia grasita para que agarre más saborcito saborcito ok y la vamos a volver a meter ok 10 minutos andale que ya están haciendo ese santo sí, sigan eso quiero, eso quiero ir a ver yo, es que me fui porque Kama se fue enojado también ah, yo me imagino que el santo de aquí es de santo de aquí es de santo de aquí es de santo de aquí ¿qué pasó aquí? no es nada la creciente que dejó aquí a Bessy ahí en la presa ay, que barriata la Bessy no, al contrario Kama, Kama Kama espérenme llegué aquí a Bessy Kama no está enojado me dice y así usted dice la Bessy está es que va a creer que no, porque le digo que el apio es, no está yo, no es la hoja y yo le dije, vaya está bien y le dije, esta Bessy no puede ir Kama todos peleando aquí va y usted moviendo este volado y esa puta le llega así en el ojo no, no y no le pasa nada Kama, los frijolitos los frijolitos ¿le falta todavía? pero usted o ella, ¿qué está haciendo esto? a la Bessy, pero yo le estoy ayudando Bessy Révenme, Révenme Révenme usted no, ustedes buena, buena vaya bien y con eso va a ir a limpiar no hay papel no hay papel pruebe la de blanco riseta no a mi me cuesta que memorizarme los nombres no, la de yo ¿qué onda? ¿está buena? Alejandra ¿cómo? Genia, Genia, Genia ella sí está rico Alexandra llama, ¿verdad? Alexandra 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 yo soy Alexandra ella es Alexandra y ella es Alexandra usted es Alexandra y ella vamos a ser Alexandra Alexandra a ustedes nos gusta complicarnos menos Alexandra Alexandra como Alexandra pero el agua es el medio de nosotros es como se llama grasa pruébate que quema mmm qué rico está está bueno te llamaré te llamaré guapé 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 más fácil leilán tres leilán leilán otra vez otra vez leilán hola leilán 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 yo tengo una sobrina acá más que se llama nisi bien raro va nisi nisi sabe qué significa bandera de dios sí nisi de verdad guapé aquí ¿huele leilán 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 ¿quién se llama Jairlín? ¡oh! ¡cuéle! leilán llegando y ayer te andas con todo con Anuel va jajajaja se ve bueno cama a que hora va a poner los frijoles ahí verdad que eso iba antes del arroz